Vamos a empezar. Todos saben quién es Chris Boss, qué es lo que nos interesa, qué es lo que es importante. Tomen nota de esto. Está en el libro. Estos son los puntos más importantes que necesitamos y tenemos que saber. Entonces, fíjense, él habla de que tenemos una mentalidad de descubrimiento. Fíjense lo que dice el tiempo, es el mejor amigo de un negociador. Nunca ofrezcas una solución rápida. Mucho de lo que siempre estamos continuamente hablando, de que tengo que tomarme el tiempo, tengo que dejar que las cosas maduren, hablar, no apurarme, ofertar algo. Son distintas cosas importantísimas. Pero si ustedes quieren saber quién habla de esa forma, es un profesor de la Universidad de Harvard, donde en 1911, él escribe este libro. Nos comenta bien Max and the Park. Ellos hacen todo un desarrollo que ellos dicen que la negociación es una exploración, que tenemos que explorar, que tenemos que ir descubriendo. Por eso, no le quito ningún mérito. Creo que este libro es espectacular. Pero este libro fue impreso en el 2016, el primero. Este fue escrito en el 2011. Este libro es valiosísimo. Si pueden conseguir este libro, es excelente. Es uno de los mejores libros que hay en negociación. Es de Max Basserman, profesor. Yo lo admiro, lo quiero muchísimo. Max Basserman, uno de los mejores profesores, los mejores pensadores en todo esto. Ustedes me han escuchado que he dicho yo, la realidad es que todos mentimos. Bueno, es una clase de él, en unas clases en Harvard, él te lo dice. Hay una fuerza de dónde vienen estos conceptos. Y creo que Buzz los pone maravillosamente y los arma de una forma tan fácil, y los explica de una forma tan, tan buena. Fundamentalmente, Buzz tiene un socio que es Raz. Este hombre que está acá es un escritor brillante. Cada libro que él saca es un bestseller. Hay una combinación entre muy buenas historias, muy buen conocimiento, un conocimiento de lo que es negociación con una serviduría inmensa en toda la parte de escritura. Entonces, romper la barrera del no, vale la pena. Pensemos que cuando yo voy a una negociación y trato de descubrir, no es solo, están todos, están por detrás, están todos los negociadores, están todas las universidades, todo lo que es lo que tenemos que hacer. Vayan y descubran, obtengan eso, fíjense. ¿Se acuerdan cuando Roger Fisher decía, hay que ponerse los zapatos de la contraparte? ¿No? Tenemos que poner unos... Bueno, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando realmente conocer, realmente descubrir. El gran error, ¿cuál es el gran error que todos cometemos? Que nosotros vamos a que el otro descubra lo que yo quiero, y si no, la va a ver, que se la voy a dar, que se la voy a dar, que se la voy a dar. ¿O no? Siempre nos pasa que estamos ahí y nos cruzamos y nos molestó algo, nos molestó esto, otro, y empezamos y nos desviamos. La cosa está en ir a investigar, no ir a que nos investiguen. Pongámoslo, escríbanlo bien, la mentalidad de descubrimiento, la mentalidad de explorador, como le dice Max. Yo quería ayudarlos con esto, quería que ustedes puedan ver la diversidad de ideas que todos concluimos a lo mismo en el Nunca Tema Negociar. Hago referencia a Roger Fisher. Obviamente, ustedes saben, en mi libro, en el Nunca Tema Negociar, que es lo más importante que yo hablo. Tenés que pensar que la contraparte es el héroe, es la persona más importante. Tus intereses son los intereses más importantes, pero la contraparte es la persona más importante. Y eso hace que mi subconsciente se quede más tranquilo, me deje actuar, me deje pensar, me deje... No esté preocupado de que si alguien me va a sacar ventaja. El subconsciente nuestro nos está para proteger. Y si no, fíjense, fíjense, traten de poner su mano en el fuego. Van a ver cómo el subconsciente va a detener eso, y no los va a dejar hacerlo. Entonces, es como que la única forma de decir, no, es el héroe. Tengo que satisfacer, tengo que entenderlo, tengo que trabajar con él, y bueno, y eso nos ayuda. Entonces, punto número uno, tomen nota, acuérdense, el método de explorador, investigar. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Linzwein, soy experto negociador, soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Pensilvania, el escritor del libro Nunca temas negociar. Acá está en una de las universidades, empecé en Argentina, después de Argentina me fui a Inglaterra, y después de Inglaterra me fui a, me vine acá a Estados Unidos, a Mercedes de Harvard. Los clientes con los que estoy trabajando, y estamos acá, son estos. Y fundamentalmente, lo que vamos a ver, y lo que yo siempre voy a insistir, en que ustedes interpreten, ¿no es cierto?, el proceso en el que estamos. Hay algo que el libro este, Romper la barrera, no, no trata, no trata, no nos define todavía el proceso, y es algo que nosotros lo hemos ido trabajando, porque empáticamente, la primera parte es acá, es donde nosotros descubrimos, y es lo que vos hablas. Vos hablas de que, al principio, nosotros tenemos que estar descubriendo, que estamos viendo, ¿no es cierto?, que lo más importante, el enfoque es único, el enfoque es en la otra persona. Tengo que comprender, acá acuérdense de la etapa uno, tengo que comprender la necesidad, tengo que comprender el problema, tengo que comprender el dolor de la otra persona. Si yo comprendo esto, es donde el planear es mucho más fácil, y eso es un proceso. Insisto, cada vez que nosotros vamos, y seguimos un proceso, en cualquier negociación, la negociación se hace fácil. Cuando no seguimos un proceso, cuando alguien se desvía, y lo único que piensa es en el resultado, es cuando se hace difícil, porque la ansiedad no nos ayuda. Entonces, con esto les muestro, quiero que tomen nota esta segunda idea, el otro, la otra persona es lo que yo busco, es donde yo estoy focalizado. Y en esto hay algo muy grandioso, es uno de los mejores profesores que he tenido, uno de los mejores profesores que hay acá, en Estados Unidos, que es Stuart Diamond. Stuart Diamond, él ya se ha retirado, profesor de la Universidad de Wharton, es brillante, este es el único libro, creo que hizo dos libros, pero este libro sale, bestseller, bestseller sigue saliendo, Stuart Diamond, para que ustedes vean el nivel de Stuart, es una persona que lo convoca a las Naciones Unidas para ir a hablar a Europa, para ir a hablar a Stuart Diamond. Él es el que habla, la persona más importante en la mesa, es la contraparte. Esas frases de él, él la trabaja, y yo quiero que ustedes vean cómo, todo esto, vos los pones todos juntos, y cómo ayuda, también es parte, habiendo aprendido de vos, de Chris Buss, es lo que hice yo en mi libro, de ir poniendo, pero lo que yo hice es, poner de dónde lo he sacado, de dónde lo utilizo, pues yo creo que tiene muchísimas, en Inglaterra, una de las cosas que aprendí, estudiando en Inglaterra, que no puedes mencionar nada, sin poner de dónde viene el autor, o de dónde viene esa idea, obviamente esa idea, me know, ahora, pero vino de estos orígenes, vino de esto, entonces, ayuda al pensamiento, yo no quiero que solo piensen, yo les estoy diciendo, este es un excelente libro, este también, este de Wharton, el trabajo que ha hecho, esta persona sigue haciendo investigación, es fantástico, para ver, no es cierto, dónde están, la que Roger Fisher, Roger Fisher nos decía, no es cierto, puente los zapatos de la contraparte, este, Stuart Diamond, se extendió, dice Stuart Diamond, dice no, dice la persona más importante, de la contraparte, no soy yo, si yo quiero ser un buen negociador, este, necesito, durante esa hora, ser una persona, donde presta totalmente atención, y acuérdense, vamos a verlo acá, en unos minutos, vamos a ver que, tengo que prestar atención, en la parte corporal de la persona, tengo que prestar atención, en la parte, el tono de voz de la persona, tengo que prestar atención, las palabras no son tan importantes, y lo vamos a ver, por otro estudio, que hizo la Universidad de California, donde lo publica Vos, entonces, esto, yo creo que les va a ayudar, a ir defendiendo, a ir viendo, todas estas partes, y por qué decimos, lo que decimos, y la importancia que tiene esto, la importancia que tiene, que estemos llegando, a conocer, ¿no es cierto?, al ser humano, que nos podamos estudiar, y podamos ver, por otra, por otra gente, por distintas, personas, distintas personalidades, Stuart Diamon, acá está tu contraparte, ahí está, la página 59, es de mi libro, pero yo, me encanta decirlo, me encanta ponerlo junto, para que ustedes vean, para que ustedes valoren, de dónde viene, y yo creo que, cuando uno entiende, lo que hay por detrás, uno se empieza a dar cuenta, que no es una persona, no es mi método, no es la empática, historia persuasiva, no es, Chris Boss, hay, un montón de pensadores, un montón de gente, que trabaja todos los días, en esto, nos damos cuenta, nos damos cuenta, te das cuenta, voy a dos, tres reuniones, por día, de negociación, y me doy cuenta, cuando, mi cliente, o yo, o la contraparte, lo único que hace, es decirme, lo importante que es, no, y eso no tiene, no tiene mucho, mucha llegada, o no, pensemos, no, no, no tiene mucha llegada, pero cuando la persona, va a escuchar, es como, como dice, Steve Cosby, no es verdad, tenés que, tenés que entender, para ser entendido, ¿no? Y hay otro militar, aquí en Estados Unidos, que decía, tenés que hacer al otro, la persona importante, si querés que él crea, que sos importante vos, o sea, que hay todo ese, ese juego psicológico, que nos estamos dando cuenta, y quiero transmitírselo a ustedes, quiero que ustedes, presten mucha atención, que no es, no es, este libro, porque las bibliotecas, en Colombia, en Buenos Aires, en México, lo tienen por todos lados, porque es del FBI, tiene mucho más, que del FBI, yo quiero que ustedes vean, de dónde viene, qué es lo que es, obviamente, vos es un estudioso, un estudioso de todo esto, y el socio de RAS, es brillante, como escribe, como escribe, las ideas, ¿no? Yo no creo que, ninguno de nosotros, acá en esta reunión, vaya a negociar, un rapto, que rapten, que saquen, a uno de nuestros hijos, a uno de nuestras familias, que le hagan un kidnapping, yo no creo que, ninguno de nosotros, vayamos a negociar eso, pero, este, la historia, y cómo lo cuenta, nos hace ver, ¿no es cierto?, que muchas veces, este, prepararse es muy importante, pero si no estoy preparado, y sé estas técnicas, y si no estoy preparado, porque no pude, pero, pero, cuando voy, a la mesa, en vez de hablar de mí, y en vez de tratar de prepararme, y yo me empiezo a dar cuenta, cómo, yo puedo hacer que el otro, ahí está, la hoja, esta hoja con las 10 preguntas, pónganla, pero más importante que eso, por favor, vayan a YouTube, métanse en YouTube, vamos a poner, más material, sobre esto, estamos poniendo eso, el canal de YouTube, suscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube, les recomendamos, vale la pena, y estamos, trabajando en cada uno de los videos, para ayudarlos, a ir creciendo en eso, si algo, quiero que tengan, es este formulario, es un formulario simple, este, si no lo tienen, bájenlo, es muy importante, que lo tengan con ustedes, siempre, acá les ayuda, a identificar, cualquier, tema, cualquier tema, en cualquier negociación, escriban, denlo vuelta, pero, pero, eso nos ayuda, ¿por qué? ¿por qué nos ayuda? porque hay algo que, que vos, lo admite, es el hecho de que, si yo estoy bien preparado, como se prepara él, en el sentido psicológicamente, mentalmente, uno puede prestar atención mejor, uno puede estar presente, en eso, a veces, si no estamos bien preparados, es lo que, ahí es donde fallamos, ¿por qué? porque, a medida que el otro habla, nosotros estamos pensando, en lo que vamos a decir, estamos pensando, pero, si yo me preparo, cuando el otro habla, ¿qué es lo que hago? puedo escuchar, que eso es lo que vale, la pena, ¿no? bien, sigamos, el no, el no es algo fundamental, yo creo que, es un elemento fantástico, en toda negociación, todos ustedes lo saben, el no es como que, la persona todavía no está lista, para aceptar, ese es el gran valor, que lo trae, que nos trae, este, vos, vos también nos dice, lo pueden ver, en mi libro, en la página, 133, de nunca temas negociar, porque los seres tenemos, profundo deseo, de autonomía, y necesidad de mantener, queremos mantener, nuestro, nuestro control, ¿no? Entonces, fíjense, piensen en eso, que, la importancia que tiene, en cada uno de nosotros, el tener, el control, el poder controlar, nosotros mismos, entonces, cuando nosotros decimos que no, es justamente, porque estamos, defendiendo, nuestro control, queremos, queremos estar, queremos ser claros, de que, si, si es no, es porque, nosotros, este, tenemos control, tenemos la autonomía, necesidad de mantener eso, entonces, es algo que, si ustedes se lo sacan, a la contraparte, van a sufrir, van a sufrir, las consecuencias de sacarle, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que negociar, en el sentido de que, es mucho mejor, que la persona, se siente en control, y podamos discutir, cada uno de los temas, cuando la persona, pierde el control, es cuando, el problema empieza, cuando pierde la posibilidad, de sentirse en control, cuando pierde la posibilidad, cuando pierde, cuando se siente como que, cualquier cosa, que está diciendo, va a ser tomado en la contra, es cuando dicen menos, es cuando empiezan a especular, es cuando dicen esto, es cuando mienten, empiezan a mentir, para que, bueno, creas, porque esto, por otro, y ahí, las cosas se complican, para todos los que les gusta, saber y entender, el tema este, de las ideas, de la filosofía, de dónde vienen, todos estos conceptos, el no, es un libro, brillante, que es más, es que, vos, lo comenta, es este, de Jim Camp, cuando el sí de acuerdo, sale, él dice, mentira, cuando el sí de acuerdo, de Harvard, sale, no, mentira, lo importante, es el no, gente, el no, es donde, donde él plantea, él empieza, Jim Camp, empieza a plantear, no es cierto, Eric, este, si les, si forzas el sí, no, a la gente, no se siente bien, ustedes vieron, como muchos, hacían esto, de, de hacerte decir, que sí, varias veces, para cuando ellos, te hacen una pregunta, digas que sí, o sea, esa técnica, de negociación, de venta, que era, oh, oh, qué lindo día, no, qué lindo día, no, que, viste cuando, el día es hermoso, sí, decirte, manipulaban, no es cierto, que vos digas varios sí, para que eso, bueno, eso está, está comprobado, que la gente no, 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 no trabaja así, este, parecía, parecía que, que funcionaba, pero, eso sí, trae muchas devoluciones, eso sí, trae muchos, muchos problemas luego, el verdadero, el verdadero no, es cierto, el no, cuando la persona te lo dice, es cuando nosotros tenemos que estudiar, ustedes vieron, en la empática historia persuasiva, cuando nosotros trabajamos, en el proyecto, qué es lo primero que tenemos que trabajar, qué es lo primero que les, les insisto, en que, si yo estoy negociando, yo quiero, quiero hacer una propuesta, y después de la propuesta, tengo que pedir, no, no es cierto, es, es el momento, es, hay momentos y momentos, o sea, es el momento, sí, tengo que pedir, después de la propuesta tengo que pedir, tengo que buscar el no, ¿por qué? porque me permite investigar, ¿por qué no? Después de hacer mi propuesta, donde utilicé las palabras de mi contraparte, lo ayudé, qué sé yo, ¿cómo que no voy a utilizar esa? tenemos una hora o dos horas, no, no es que vamos a tener, vamos a negociar por 20 años con alguien, no, no, entonces, bueno, pedí, sino a otra cosa, con la misma información, pasa y tratás de conseguir, con las alternativas, que para eso, hemos hecho el Banda, para eso hicimos la alternativa, este libro está en Amazon, tiene un suplemento espectacular, es un suplemento con distintas fotos, con distintas cosas para que nos sigan, para que nos puedan escuchar en el gimnasio, en el auto, escuchen de nuevo, fundamentalmente, los capítulos, ¿no es cierto?, que son de la empática y historia persuasiva, esos siete capítulos, capítulos de necesidad, problema, propuesta, pedir, resultado, no arreglo, ¿no es cierto?, y escribir su victoria, escuchen eso una y otra vez, porque cada uno de esos tiene los secretos, de cómo vamos conectando uno con otro, bueno, sigamos, ¿qué es lo que quiero hacer ahora?, hay otra parte del libro, ¿no es cierto?, en el libro, donde, en esta hay seis, hay seis peldaños, seis partes, que, que ustedes, quiero que ustedes vean, que presten mucha atención, de que cómo, cómo vamos a establecer, ¿no es cierto?, para generar confianza, ¿no es cierto?, para influir, entonces, les pido, que acá presten mucha atención, porque, muchas de las cosas que, que vos hace, ¿no es cierto?, yo estuve en un curso con él, ¿no es cierto?, presencial, es esto, es lo que les voy a mostrar ahora, es decir, que, no solo ustedes tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, el libro, ¿qué es lo que es?, pero lo que les voy a mostrar ahora, es algo que lo usa, una y otra, y otra, y otra vez, acuérdense, estamos aprendiendo, todos los martes, a escuchar, a interactuar, a influir, por eso quiero, que veamos esto, que vos, brillantemente, lo trabajas, yo creo que si hay algo, y eso, en Estados Unidos se le dice, el regateo, se le dice bargaining, bargaining, y regateo, yo creo que, él es un brillante, regateado, si tuviese que definir, porque el tipo realmente es difícil, de vencer, en la parte de regateo, entonces, veamos esto, estemos atentos, entonces, tenemos que establecer esto, acá nos están los seis escalones, no tienen orden estos seis escalones, de hace mara, y no importa, no importa resumir, espejo, pausa efectiva, etiquetado, muchos de estos, varios de ustedes estuvieron hablando, estuvieron discutiendo, ¿por qué? porque es tan relacionado, esto le da mucha importancia a él, mucha importancia, vamos a ver de nuevo, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que hace? La pausa efectiva, ¿qué es lo que es la pausa efectiva? Es, justamente, quedarse callado, eso es, eso él dice, una persona, mencionó, los silencios, la importancia de los silencios, estoy totalmente de acuerdo, los silencios son buenísimos, entonces, cuando ustedes hacen una pregunta, ¿explican la pregunta? Hay mucha gente que explica la pregunta, es una lástima, hace la pregunta y explica la pregunta, y explica la pregunta, y si la persona no contesta, explica lo que ella contestaría, lo que él contestaría, y por qué él cree que debe ser esto, y si la persona no contesta, es como dice, escúchame, mira, Luis, 100 dólares, se saldría 100 dólares, ok, Luis, ¿querés 90? ¿crees que con 80 está bien? O bueno, ¿querés que baje a 70? Porque yo puedo hacerlo 60, pero 50 ya sería muy poco, Luis, me estás pagando la mitad, Luis, por favor, dame 40, dame 40, con 30 me acomodo, 20, ¿te parece? Cerremos en 20, o sea, hay gente que habla así, gente, cuidado, cuidado, dejemos, hagámoslo silencio, Luis, es 100, ya está, ¿no es cierto? Quédense ahí, eso es lo que habla, y él los trabaja muy bien, para eso, necesitan buenas preguntas, fue uno de los motivos que yo leí este libro, y yo dije, más sí, hermano, necesitamos un libro, en negociación, que tenga las 100 mejores preguntas, en el nunca temas negociar, en mi libro, puse las 100, ustedes saben, puse 100 preguntas, puse un capítulo, únicamente con preguntas, tenemos, necesitamos, porque las buenas preguntas, se contestan solas, ¿no es cierto? Hacemos que trabajen, hacemos que avancen, las buenas preguntas nos hacen quedar inteligente, acuérdense, muchos de nosotros no somos inteligentes, pero parecemos inteligentes, porque hacemos buenas preguntas, y como dicen en Estados Unidos, shut up, shut up, cállate, cállate, esa es la cosa, acuérdense, la pausa efectiva, más, él lo hace, y hace bromas, y dice, cállate, no, negocies, en contra tuyo, hace pausas, efectivas, silencios, efectivos, motivadores, mínimos, ¿no es cierto? yo lo tengo a Nacho hablando, y yo, ¿qué hago? ajá, 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 claro, comento eso, ajá, uh, uh, está hablando César, uh, ok, hmm, hmm, ¿qué es lo que hago? estoy incitando a Nacho, estoy incitando a Rafael a que hable, le estoy diciendo que estoy prestando atención, con unas frases cortas, que ni siquiera interrumpen, no es como digo, si está hablando, le digo, ah, claro, ahora entiendo, ¿y qué es lo que hice? estoy interrumpiendo, no seamos, ¿cuál es la primera? shut up, quedate callado, dejá que la pregunta trabaje para vos, el segundo es, si yo quiero motivar a César, yo quiero motivar a Alicia, yo quiero motivar a, esto es fuertísimo hacer eso, todo el mundo lo sabe, ustedes lo saben, lo sabemos todo, pero muchos no lo hacemos, nos agarra la ansiedad, nos emociona esto, nos ponemos contentos por esto, por lo otro, y no respetamos, él los respeta a muerte, entonces él, tiene un par de preguntas, que las vamos a ver, les voy a mostrar la pregunta más, la mejor pregunta de él, y también yo les puse en el libro, les puse preguntas, que aprendí de una clase de él, en Nueva York, están en el libro, están en mi libro, y lo digo, ahí está, esta es una clase, que tomé particular de él, entonces, los motivadores mínimos, los motivadores mínimos, es algo que tenemos que prestar atención, prestemos atención a eso, pero por favor, no interrumpan, no interrumpan, no interrumpan, eso es, ajá, hay gente que dice, ahora entiendo Pablo, que bien, que bien lo que me estás diciendo, muchas gracias, no seas tonto, no, seamos tontos, no interrumpamos en la negociación, dejemos que el otro, se sienta, lo ponemos incómodo, hacemos que las cosas, vengan para atrás, acuérdense de esto, espejo, cuál es el espejo, el espejo de repetir, lo que dice la otra persona, dice no, porque nosotros, haríamos esto, pero con una condición, que ustedes nos entreguen, este, el cargamento por adelantado, el cargamento por adelantado, al principio, y él lo explica, al principio parece raro, al principio parece raro, pero esto es, este fenómeno, es fenómeno, fundamentalmente, cuando la preparación nuestra, no es tan buena, cuando el tema, queremos ahondar, o cuando nosotros estamos tan bien preparados, que sabemos que el otro, tiene que hablar de este, y de este, y de este tema, entonces, ¿qué hago? Le hago espejo, en cada uno de esos puntos, que me lleva a lo que quiero, hacer espejo en las partes claves, las partes claves, acuérdate, la información tiene que ser, para que influya al otro, el otro tiene que ganar confianza, no lo contrario, entonces, busquemos eso, el espejo es simple, 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 practíquelo, etiquetado, ¿qué es lo que es el etiquetado? Proporciona una palabra, que describa los sentimientos, ¿no es cierto? Detrás de esa declaración, lo etiquetas, le decís algo, una palabra, la persona está diciendo, oh, sí, porque tenemos esto, tenemos otro, te sentís muy frustrado, sí, no, 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 porque, acá esto, no, otro, no, no, bueno, nosotros hemos complicado el tema, decís algo que, 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 que describe el sentimiento, para, para ayudar a etiquetar esa parte, porque vamos a volver ahí, vamos a trabajar en eso, pero el etiquetado muchas veces sirve, sirve porque, fundamentalmente cuando, yo estoy tratando de etiquetar, que mi producto es mejor que el de la competencia, porque él está trabajando con la competencia, y está muy cansado, entonces voy a etiquetar eso, voy a etiquetar palabras, voy a etiquetar cosas, ¿por qué? Porque estoy tratando de ganarme la confianza, estoy tratando de influir en él, para frasear, repita, con tus palabras, con las palabras de ustedes, repitan, lo que dijo la otra persona, ¿no es cierto?, dijo algo, ¿no es cierto?, sí, porque nosotros vamos a hacer esto, vamos a entregar tal cosa, vamos a entregar eso, ¿están preparando hacer un delivery de esto?, o están ustedes, la primera entrada, o sea, uno repite las cosas, con las palabras de uno, como uno se siente cómodo, para frasear, para insistir en el tema, ustedes ven, estas son tácticas, muy buenas, para el tema de regateo, que la negociación tiene su regateo, ¿no?, tiene obviamente, este, pero es, manejar eso, ayuda justamente, esto, él lo hace, y lo hacemos todos nosotros, para obtener más información, para ganar más tiempo, no somos los puntos de los contrapartes, ¿no es cierto?, identificamos las emociones, que nos está expresando, entonces, resumir nos ayuda, por ahí como, de todo lo que dice, a ver, déjame que, déjame que, déjame que entienda, si estamos en el mismo lugar, lo que ustedes dicen, está tal, lo que ustedes se sienten, es esto, déjame, déjame que revise esto, déjame escuchar, que yo te entienda, entonces, uno habla, uno lo dice, de forma tal, que la otra persona dice, está, ok, ok, y, obviamente, insisto de nuevo, estamos tratando de generar confianza, influir, voy a, voy a, voy a destacar esas partes, más importantes, para, 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 para lo que yo estoy, este, ofreciendo, entonces, pausas efectivas, tenemos que hacer pausas, los motivadores, mínimos, tiene ese mínimo, este, o sea, mínimo, pero dejamos a la otra persona que siga hablando, el espejo, háganlo siempre, este, practíquenlo, acuérdense, con la, con tu señora, con tu marido, mañana mismo, etiquetado, etiqueten lo que la otra persona dice, siempre, que nos ayude, que nos ayude, a, a, estamos, ustedes se dan cuenta, que todo esto, estamos hablando, con lo mismo que el otro trajo, no es nada nuevo, no es nada nuestro, fíjense el poder que tiene esto, el poder de la empatía que tiene esto, estoy hablando, estoy trabajando, en algún momento él dice, sí, porque yo saco mi powerpoint, y le muestro el powerpoint, no, no, no dice nada, no dice nada, miren, 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 fíjense el poder de manejar esto, ustedes, llegan ahí, y, se defienden, con lo mismo que dice el otro, parafrasear, no hay que ser muy inteligente, no hay que ser muy inteligente, lo aprendimos en cuarto grado, todo lo aprendimos en cuarto grado, parafrasear, escuchamos, le decimos, y algo que se los digo yo, de acá del Instituto de Negociación, parafraseen algo que les sirve a ustedes, resumir, vayamos al resumen, busquemos eso, yo creo que esto, esto solo, nos ayuda muchísimo, estos seis puntos, valen muchísimo, cómo influir, ya lo estamos, vamos al próximo punto, el punto este, la regla 7, 38, 55, fíjense, el 7% son las palabras, y todos nos preocupamos, por las palabras, el 7%, 7%, oh no, qué voy a decir, todos invertimos mucho tiempo, en las palabras, pero en realidad, en los gestos, la postura, y la mirada, ¿no es cierto? por eso, imagínense, si esto es muy importante, y ustedes consideran, al otro, como el héroe, seguro que la mirada va a ser mejor, la postura de ustedes va a ser mejor, y los gestos van a ser mejor, porque es el héroe, o no, imagínense, si yo le digo, las contrapartes es tu enemigo, y bueno, y acá se van a dar cuenta, viste, que estamos, que no estamos muy cerca del arreglo, las organizaciones efectivas, ahí está, el lenguaje corporal, es, es clave, es clave, y fíjense la voz, el volumen, tono, entonación, esta regla, es de, de, Albert, en la Universidad de California, tiene dos publicaciones, este profesor, tiene dos publicaciones, pero esta fue, fue fenomenal, fue fenomenal, fenomenal, la dan el CIA, la usa, la usan todo, la usan todo, y, y él, la aprendió en el FBI, en el FBI, este, esto es, le da mucha importancia, a todo, a toda la lenguaje corporal, para el que no esté, por favor, el que no está acá, acá está el link, lo ponemos ya mismo, al link de, suscríbete, en el canal, por favor, suscríbanse, al canal, de, YouTube, y acá viene, la pregunta, esta pregunta, él la trabaja, y la dice, vale oro, ¿cómo se supone que, que voy a hacer eso? Eso es, lo que, él, le, estaba, estaba haciendo el coaching, a una, a una persona, en, que le estaban, adaptando al hijo, y la pregunta, de él era, ¿y cómo se supone que, que voy a hacer eso? Nada más, la magia que tiene, la pregunta puede ser, simple, pero si ustedes, lo piensan bien, cuando alguien, te está pidiendo algo, y vos le decís, ok, ¿cómo se supone que, que voy a hacer eso? ¿Ustedes, ustedes, ven, que yo te estoy dando, el poder a vos, de nuevo? Un poder que vale, cero, vale cero, pero te estoy dando, a vos de nuevo, ¿y cómo se supone, que voy a hacer eso? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy dando, te estoy pidiendo consejo, te estoy pidiendo ayuda, te estoy diciendo, ponme, vos sos líder acá, dame una mano, ¿cómo hago esto? Es muy fuerte, fíjense, tengan mucho cuidado, como lo dicen, si ustedes lo dicen, en una forma, este, estúpida, el otro, les va a contestar, en una forma estúpida, y qué sé yo, pero ustedes le dicen, che, pero ustedes lo dicen, de una forma, genuina, honesta, trabajando, con la persona, y cómo, y cómo se supone, que, que voy a hacer esto, ustedes van a ver, en la fuerza, que tiene esa pregunta, y cómo el otro, se va a sentir mal, oh, mirá, tenés que, tenés que ir, y, y decirle, a tu contador, que venda las acciones de la empresa, que me paguen por el, por tu hermano, ustedes, pruébenla, ¿no es cierto? Es, es realmente, cuando, cuando uno está en una situación, donde te están presionando, es la única arma, que se defiende sola, trabajenla, así, tal cual es, cuando estás en una situación, y cómo se supone, cómo se supone, tenés que, tenés que convencer, si no convence, si está esto, no la hagas, pero si convences, si sabes que, si es algo sincero, y cómo se supone, que voy a hacer esto, eso, influye muchísimo, así que está acá, mire, interrogantes, nosotros, los plantea Chris Bosch, con el no, creo que parece que no, con el no, son preguntas fuertísimas, preguntas que trabajan muchísimo, está en el libro, en mi libro, esto, esto es, estas preguntas, son como, como esas preguntas que vimos, son parte de las preguntas que él hace, no, este, ahí está trabajando con el no, no, estamos trabajando, no, estamos trabajando eso, fíjense cómo utiliza el no, cómo quiere que el otro tenga, parece que no hay, parece que hay algo, que le molesta, no, es como, está buscando que el otro, no, 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 este, este, sí, podríamos hacer, tenés como que, le doy, le concedo el no, fíjense, esta otra pregunta, es brillante, cómo se supone, y él la repite una y otra vez, lo vi negociando a él, y la repite una y otra vez, y lo hace sentir al otro, es fantástico, es brillante, para el que quiera, coaching 1-1, o coaching 1-1, media hora, que lo hacemos, por favor, acá está el link, les pasamos el link, coaching 1-1, hay un montón de, de personas que ya lo han hecho, no es cierto, hay que participar, la participación, genera, la posibilidad de obtener éxito, gente, 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 un fuerte abrazo, nos demos un abrazo, a todos, los felicito, una vez más, hemos terminado, este, qué alegría, gente, nos estamos viendo el martes que viene, a ponerlo en práctica, piensen, implementen, eso es lo que queremos, y sigamos aprendiendo a escuchar, esforcémonos a escuchar, el liderazgo viene de escuchar, no viene de hablar, bueno, gente, fuerte abrazo, lo, te aso, te aso, Gracias.